Hola, buenas noches, ¿cómo estás, José? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Pues la mera, mera, la más famosa de la radio, Marcia Rivera. La primera, el pacito tranquilo, José. Sí, somero, ¿eh? ¿Qué pasó, comadre? ¿Cómo está? ¿Qué hay de nuevo? Pues yo estoy bien aquí dando pelata, ¿no es cierto? No, al contrario. Sí, soy bien, este, gracias a Dios, pues, este, mi marido, José, lo que está hasta, eh, sofreó un accidente, pero... ¡Uy, chale, cómo, que el compadre! Y, bueno, pues, este, estuvo un gran, estuvo un gran unos días, pero... ¿Cómo cree? Ya salió bien de, de, lo que pasa es que lo esperaban, pero ya está bien, no va a falta que, eh... Estamos esperando, más que nada, que le den usted, de alta a los doctores, a ver qué, a ver qué, cómo sigue, este, mi viejo. No, pues qué bueno que está mejorando y... A ver, ingeniero, vamos a echarle un grito, un grito de ánimo ahí para, para mi, mi compadre, este, José. Eso. Ánimo, compadre, aliviate rápido, hombre, ahí ya está el, el pavo esperando, ya nada más que, ya nada más que salgas y luego, luego, lo metemos a la olla, hombre. Que no, comadre. Así es que, pues, bueno, pues, mucho ánimo. Está bien, pues, este, híjole, pues, quema la pata, pero, pues, por lo menos ya está mejorando y, pues, un saludo hasta allá, hasta el hospital o en casa, no sé dónde se encuentre. Sí, está en el hospital. Ah, bueno, pues, hasta allá, hasta allá, un abrazo y mucha buena vibra y, pues, si se está escuchando, pues, ánimo, ánimo. Sí, pues, sí, como te veo que, que ahí anda en el hospital, o sea, pues, pero, ya sabes que ya, ya salió todo, ya salió bien, ahora, te, falta que se recupere. Pues, sí, ya. Y así lo van a trabajar como siempre. De una vez, de una vez, para que se termine de, de reponer o se, o pela gallo de una vez, ¿no? Ah, ¿no? No, 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 cómo crees, no. Como le dije hace unos días, te, sí, como le dije, hace unos días, te, o sea, que no es que ahora se, porque ellos, la trabajar no, ¿eh? No, pues, sí, pues, cómo crees, cómo crees. Bueno, vámonos a un tema, vámonos.